bueno de verdad que para mí es un placer estar con ustedes nuevamente bueno hoy hemos tenido unos días hemos concluido una serie de días bastante interesantes estamos en un en un zoom de el viaje ya nosotros viajamos la otra semana si Dios lo permite estaremos en San Andrés Islas todo pago por la compañía y eso me gusta la compañía que la compañía da premios y los da todo pago todo pago es todo pago todo incluido con todo es todo y fuera de eso pues también como recreación y muchas cosas interesantes que nos va la compañía entonces estamos muy contentos porque vamos a viajar bastantes personas y la idea es que no solamente viajen los mismos siempre sino que cada vez se sumen nuevos talentos nuevas personas a hacer realidad esto pues yo les cuento que antes de empezar esto les cuento un poquito esta visión para que ustedes se den cuenta que esto es una realidad ya la próxima semana ustedes yo les estaré mandando foticos y cositas ahí del viaje de pronto uno que otro clic videito cualquier cosa para que ustedes se den cuenta que esto es una realidad y que los próximos que van a estar ahí van a ser todos ustedes que se necesita para poderse ganar todo esto y demás pues simplemente como lo dije en una capacitación pasada creer tomar acción ahora bien vamos a entrar en materia como nosotros vamos a realmente a crecer si como realmente nosotros vamos a hacer que las cosas pasen como nosotros vamos a pasar de no tener resultados a tener quizás mejores resultados a tener éxito porque hablo así porque va a depender de ti va a depender de ti si no se han visto la capacitación que di la semana pasada o ante pasada creo que fue la semana pasada donde hablé de la creencia no es importante creer entonces para mí vuelvo y le repito eso creer creer que es posible en tu vida lograr esto otra cosa nunca rogarle a nadie y aquí quiero como hablar un poquito de eso a veces cuando nosotros queremos prospectar a alguien se nos nota mucho la ansiedad eso es algo normal en la industria de las redes de mercadeo y sobre todo cuando uno es nuevo en esto la ansiedad la ansiedad no es un no es un buen consejero la ansiedad no es no es no es un buen amigo en estos negocios que es la ansiedad en el negocio de las redes de mercadeo la ansiedad es cuando tú contactas a alguien porque vio un estado tuyo o porque de pronto tú le enviaste un vídeo y le gustó o bueno x manera como lo hayas contactado pero las yo tenía algo que con lo que estaba pero qué pasa que la ansiedad juega un papel que te puede arruinar el éxito en tu negocio porque cuando tú contactas a alguien y esa persona ya mostró interés tú tienes varias opciones tú dices bueno te voy a compartir más información o voy a hacer un zoom contigo hay diferentes maneras de cerrarlo pero también está en el momento en el cual la persona digamos te dice no listo yo quiero un zoom entonces tú haces un zoom ya sea con tu patrocinador o le envías un vídeo si envías un vídeo que te parezca que es bueno y qué pasa que mucha gente a veces queda en silencio y ahí es cuando la ansiedad te gana la ansiedad te gana es cuando tú te paras en tu negocio completamente y cómo te paras simplemente espéanse un momentito que una persona está que me escriba aquí insistentemente le voy a mandar el enlace para que se conecte un segundo entonces la persona se queda en silencio después de que quiero que ustedes entiendan la película ustedes mandan información en sus estados o le mandaste un vídeo o lo contactaste en un supermercado o como haya sido que te hayas contactado a la persona a lo que voy es que esa persona muchas veces que la gran mayoría de veces va a quedarse callado a menos que tú ya tengas una técnica muy cerradora a menos que vas a tener un momento un poco de experiencia en algún momento y te va a ayudar a cerrar más gente pero al comienzo sobre todo muchas veces la gente no se va a quedar como en stand by se va a quedar ahí como y aquí es donde mueren los networkers aquí es donde muere mucha gente y por qué se quedan esperando la respuesta del tipo y se pasan los días las horas los minutos los segundos pensando en esa persona que no les contestó y se paran completamente se paran o sea todo su mundo gira alrededor de ese líder que no te ha dicho que sí entonces tú estás buscando la manera de cómo cerrar ese líder estás buscando la manera de cómo hacerlo y te quedas ahí pierdes tiempo pierdes quizás otros talentos que tú podrías traer y es ahí donde la gente se frustra la gente se frustra cuando le habla a uno cuando le habla a otro cuando le habla a otro y se queda esperando primero se quedó esperando con el primero esperó 15 días esperó un mes pónganme ahí en el chat los que todavía están esperando esa persona que prospectaron hace un par de días hace un mes o quizás hace varios meses pónganme pónganme cinco sinceramente si ustedes todavía están esperando la respuesta de esa persona que tú le hablaste y que te dejó ahí que nunca supiste nunca te dijo un no nunca te dio un no claro por favor porque eso les voy a decir una cosa esto es lo que hace que tu negocio no funcione quiero que lo detectes quiero que lo detectes si tú en este momento no me colocas cinco en el chat es porque no lo has detectado quiere decir que tú no estás trabajando así de sencillo porque tú tienes que identificar las fases de esto para poder salir adelante tú tienes que identificar que esto te está sucediendo para poder saber cómo seguir al siguiente paso si a ti no te ha pasado no estás haciendo este negocio te lo garantizo ¿por qué? aquí dice sí 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 eso está ocurriendo dice el usín muy bien entonces tú le hablas a alguien tú le muestras una publicidad de tu negocio tú le mandas un video y te quedas esperando la respuesta de esa persona y yo quiero que ustedes entiendan algo que se llama el timing del negocio el timing es que estos tiempos sobre todo en redes de mercaderos son así esto es así esto es un toma y dame esto es rápido esto no puede demorarse mucho tiempo porque la gente se enfría esto es rápido ojo escúchame esto esto es rápido tú tienes que entender esto para que tengas éxito en esta industria entonces ¿a qué voy con esto? cuando tú hablas con alguien tú tienes que buscar un sí o un no tiene que ser contundente tú buscas un sí o buscas un no ojo escúchame esto tú buscas un sí o buscas un no y cuando la gente no te habla eso es peor que un sí o un no simplemente le haces seguimiento de vez en cuando pero no te quedas ahí olvídate y que esa persona puede entrar más olvídate tú simplemente sigue haciendo lo que tienes que hacer tú sigue trayendo 10 más sigue hablándole a 10 más a 20 más sigue hablándole a 30 más lo peor es patinar sobre la persona que ni siquiera te ha dado un buen no o ni siquiera te ha dado un sí ese es como cuando tú vas en un carro y estás enlodado te encharcaste te metiste en el barro y no puedes salir de ahí si tú no buscas ayuda te puedes quedar toda la vida hasta fundir el motor si tú no tienes la técnica si tú no sabes cómo salir de ahí tú no vas a salir de ahí y es ahí donde muere puede ser el negocio el mejor negocio de la vida que tengas en tus manos pero tú puedes estar enlodado en este momento en tu negocio y tú estás esperando algo y básicamente es ahí donde se pierde bueno entonces ¿qué tenemos que hacer? si estamos viviendo perdónenme ustedes ahí que la bulla y toda la cosa que los niños si ustedes están ahí enlodados todos en este momento porque no encuentran démenme un segundito démenme un segundito que me gusta entonces si tú estás en este momento que yo lo llamo como en el enlodamiento que tienes gente que nunca te dijo que sí nunca te dijo que no tú lo único que tienes que hacer es a esa gente que nunca te dijo que sí nunca te dijo que no solamente aliméntala con videítos con testimonios sin que te diga nada déjalos así tú simplemente le envías un videíto de una historia de éxito le envías un videíto de un producto le envías un así ya no más a esas personas no más solamente vas a hacer eso y no vas a esperar una respuesta ojo no vas a esperar una respuesta solamente le vas a mandar un video le vas a mandar otra cosa y no vas a esperar respuesta porque esa persona ya vio la información porque esa persona ya en algún momento te mostró interés y realmente cuando una persona no te da ni siquiera un no es porque realmente no sabe ni siquiera qué es lo que quiere en la vida muchas veces pasa de hecho les voy a contar una historia yo ayer estuve con una líder que me pidió el favor hacer un zoom con alguien ¿sí? y esta persona le dijo a la líder que que le interesaba el negocio por algún video que ella le mandó alguna información entonces ella me dice Andrés apóyame con esta persona y yo listo entramos al zoom la persona muy normal yo le empecé a dar el plan de negocio pero yo no empiezo a dar el plan de negocio a la loca quiero que ustedes entiendan esto porque es que esto es un negocio duplicable tú no tienes que ir y hablar y hablar tú tienes que primeramente mirar a la persona yo por ejemplo estoy viendo aquí a Jesús Carrillo y yo veo que Jesús Carrillo está sentando con la cabeza quiere decir que me está colocando cuidado y que está atento a lo que yo estoy hablando es una persona que con su corporalidad me está diciendo muchas cosas yo aquí veo por ejemplo a Gloria y veo que Gloria está escuchando miren yo dije el nombre y ella volteó a mirar ella está poniendo atención veo por ejemplo a Lupita veo a Lucy veo personas que están ahí mirando porque están colocando cuidado están poniendo cuidado veo a Wilson ¿sí? entonces veo a estas personas que están interesadas en algo si yo por ejemplo voy a hacer un Zoom siéntate acá si yo por ejemplo voy a hacer un Zoom con alguien yo analizo a esa persona para no irme como una tromba a hablar ¿qué pasa? que a veces nosotros queremos entrar a alguien a nuestro negocio hija no perdón perdón un segundito entonces nosotros queremos llevar a alguien a nuestro negocio y queremos hablarle muchas cosas y si está la persona por ejemplo si yo estoy hablando de un negocio y le estoy hablando a una persona de los sueños de un negocio y todo y la persona está así ¿ustedes qué opinan? yo tengo que ir a hacerle preguntas bueno ¿tú cómo estás? ¿has tenido experiencia? si la persona te dice no, no he tenido nada de experiencia ok entonces tú ya sabes cómo entrar ¿conoces las redes de mercadería? no, no, no conozco redes de mercadería no sé qué es eso entonces tú como que vas hablándole a la persona poco a poco ¿tú tienes experiencia? entonces por ejemplo la persona ayer me dijo no, no tengo experiencia me dijo ah, yo por ahí hice alguna vez Anway sí me dijo ah, sí me dijo la empresa alguna vez hice Anway ah, ok ¿y cuánto duraste? no, no duré nada o sea que no lo hiciste prácticamente no, no, no ok o sea, no tiene nada de experiencia entonces yo le empecé a hablar un poquito del negocio le empecé a hablar un poquito de las redes de mercadeo le empecé a hablar un poquito sin entrar tan profundo sino en lo básico ¿no? productos de consumo masivo los beneficios de algunos productos y le hablo cosas contundentes y empiezo a interactuar con él ¿por qué les estoy contando esto? porque cuando tú vas a hablar del negocio tú tienes que primeramente leer a la persona que está enfrente tuyo tú tienes que leer a esa persona tú no puedes ir como una tromba ni siquiera en una llamada porque ahorita les voy a dar vamos a hacer una llamada ni siquiera en una llamada como una tromba porque quemas el prospecto y lo peor no es quemar el prospecto lo peor es quemarte tú lo peor es quemarte tú porque lo que pasa es que cuando prospectas mucho tiempo mal tú te quemas y te destruyes y te pierdes la confianza y te quemas en el negocio literalmente entonces ¿qué es lo que tú tienes que hacer? entonces tú hablas yo hablé con la persona ayer por ejemplo y yo la veía que pues ahí ponía cuidado pero no lo veía emocionarse en ningún momento nada serio entonces yo le pregunto ah no bueno tiene alguna duda ¿no? y calladito entonces él hace una pregunta y le dijo a la líder le dijo bueno ¿y ella qué pretende con esto? así miren esa pregunta yo haciéndole una presentación de negocio a una persona que me dicen Andrés sale un zoom y el hombre me sale a mí ¿qué pretende la líder? digamos que Gloria me dice a mí que tiene alguien para presentarme al negocio le hago la presentación del negocio y este líder dice bueno ¿y qué pretende Gloria con esto? ¿tú cómo tomas esa pregunta? ¿qué pretende Gloria? o sea yo lo tomé varias maneras yo dije bueno esta persona no tiene ni idea ah y antes de eso ah fue como entre ese lapso me dice bueno si un café cuesta 87 mil pesos y el café águila roja el del supermercado cuesta no sé 8 mil pesos ¿no cree que eso es muy caro? me dijo así me dijo así aquí en estas preguntas muchos se hubieran rajado la verdad no sabrían qué hacer ¿por qué? ¿por qué? porque tú patinas y una persona te dice oiga pero si es que esto es caro y te compara el producto con un café sello rojo cualquier marca que yo no quiero prestigiar ninguna pero cualquier marca no quiero prestigiar ninguna no me ando comparando pero cualquier marca que tú consigues en cualquier tienda si tú no estás preparado y no conoces y no eres producto del producto y aquí va la primera yo creo que aquí anoten cómo tener éxito es ser producto del producto y así hayas arrancado hoy tu negocio tú tienes que conocer el producto así sea por experiencia a los demás así sea por el testimonio que le escuchaste al amigo del amigo del amigo y a los vídeos que tú te empezaste a ver tienes que conocerlo porque yo no puedo comparar un Renault 4 con una Toyota TXL hacen lo mismo y me llevan del punto A al punto B pero no son lo mismo no son lo mismo ok entonces cuando una ah entonces la persona me dice qué pretende y me dice entonces yo le digo le hago una pregunta así antes de cualquier cosa le digo bueno eh tú cómo te ves en cinco años le dice así me dijo miren esta pregunta que yo le hice a esta persona le dije tú cómo te ves en cinco años y me dijo no yo no me veo yo nunca me proyecto yo lo que salga lo que yo yo no nunca pienso en eso entonces perdón por decir la tos del niño y eso pero bueno el gajo del oficio entonces me dijo no yo no yo no me yo no pienso en eso ok entonces él me dijo que él era estratos me dijo estratos y tres me dijo yo soy estratos entonces yo le dije tú eres estratos me dijo sí yo soy estratos le dije ok si es estrato 2 él me lo dijo y él no tiene una predicción de cambio de vida ¿qué harías tú como líder que está proyectando una persona? ¿qué harías tú? yo quiero que alguien me diga ¿qué haría? puede levantar la mano y me dice ¿qué haría? adelante Lucy dime tú ¿qué harías? no buenas noches pues la verdad no pierdo tiempo con esa persona si ella quiere seguir comprando el producto el día que se despierte comprar algún producto hay que vendérselo para que se despierte pero yo no pierdo tiempo con una persona así porque no tiene ninguna ambición de nada y no estamos gustando esta gente muy bien muy bien esa es una respuesta correcta tú ahí analizaste muchas cosas ¿alguien más quiere decir algo? ¿alguien más? adelante Gloria adelante puedes abrir ahí tu micrófono buenas noches Andrés buenas noches para todos yo haría lo mismo que dijo Lucy con toda confianza y le dejaría las cosas para que después con resultados ya hechos mostrarle a esa persona que es el café no es costoso nuestra salud vale oro y es lo que más debemos cuidar entonces ahí es lo que dice ella dejarlo quietico y con los hechos saco de un lado sus resultados no le va a demostrar a la persona que realmente vale la pena pagarlo así sean 87 mil pesos por un café mira porque no sabe qué es lo que él está dejando a un lado lo dejaría quieto gracias Gloria bueno les voy a contar yo qué hice les voy a contar muchas gracias Gloria por tu mensaje les voy a contar yo qué hice en ese momento cuando él me dice eso hay dos opciones la persona hay dos opciones que tú puedes hacer intentar convencer a esa persona porque mucha gente ustedes lo dicen con la cabeza fría pero hay momentos donde tú estás como y sobre todo cuando la gente es principiante perdónenme que se lo diga es nuevo o está novato quiere intentar convencer ese es el peor error es la peor desedificación que tú puedes hacerte inconscientemente es como cuando tú estás voy a ponerles un ejemplo y siempre lo pongo a veces en las capacitaciones yo me acuerdo cuando en los viejos tiempos que decíamos a las niñas tú quieres ser mi novia ustedes se acuerdan de esas épocas que llegaba el niño y le decía a la niña oye tú quieres ser mi novia Wilson de pronto también lo vivió en esa época que uno le decía a la niña del colegio oye le gustaría ser mi novia y la niña le decía a uno voy a pensarlo la niña le decía a uno voy a pensarlo entonces uno listo llegaba al otro y ahí uno con la ilusión ahí escuchando Chayanne de esa época y uno a ver qué pasó y la niña le puede decir a uno y uno le pregunta oye bueno cuéntame no mira la verdad no o le puede decir sí pero si dice que no hay dos dos maneras de tratar eso una rogar ay no pero mírame yo soy muy buen novio tú me gustas desde siempre no mira en ese momento qué pasa con la niña te va a coger fastidio te vas a perder completamente lo poco que pronto le pudiera llamar llamar la atención vas a desidentificarte va a ser como el rogón va a ser horrible pero qué pasa si el niño toma la opción de ok bueno gracias y se vuelve mejor o sea si tiene pelito no como yo pues cambia peinados echa gel lo que sea aprende un arte se vuelve interesante ya hace su vida normal empieza a hacer cositas interesantes se vuelve interesante interesante es no perder la postura interesante seguir la vida porque qué va a pasar con la niña la niña dijo que no pero que va a hacer la niña la niña va a mirar ese chiro que lo va a analizar la niña lo va a analizar que yo le dije que no a Pepito pero Pepito tiene como una sonrisa bonita Pepito como que juega bien fútbol y es o Pepito canta bien o Pepito toca la guirraita o Pepito ya no sabía que Pepito tenía sus brazos tan musculos etcétera 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 no sabía que Pepito cambió de peinado y se ve hasta bonito no sabía que Pepito sin gafas era ¿por qué? porque ellas van a seguir analizando pero si tú pierdes la postura rogando en ese momento perdiste todo te volviste el patito feo lo mismo pasa en el negocio entonces yo tengo este caso de la persona que no quiere hacer ni siquiera o sea que no tiene ni siquiera una proyección de querer hacer nada ¿yo qué hice? yo le dije oye mira antes de decirle esto le dije mira yo cuando empecé otro negocio en el cual tengo un residual y vivo de él también yo me acuerdo que una persona esto real yo me acuerdo que una persona me dijo Andrés el jabón de ropa de esa compañía costaba como 48 mil 47 mil una cosa así me dijo ese jabón de ropa nadie lo va a comprar porque es que eso en las tiendas de barrio vale mucho menos vale como 10 mil 12 mil en esa época 8 mil ¿qué me van a comprar? eso nadie lo va a comprar me dijo así nadie y le dije tienes razón lo que tú creas tienes razón y pues efectivamente en el negocio ya nadie compró eso esa señora no llegó ni a piedra pomes y en mi negocio era de lo que más se vendía yo me acuerdo que eso es tú te acuerdas que en esa época se agotaban y se agotaban esos productos por lo bueno que es ¿por qué? porque ese producto le ayudaba a las personas también con su salud con la piel no tenía químicos orgánicos ropa de bebé de todo era una genialidad y cuando tú sabes y tienes clara la visión pues para todos ahí ustedes no se han dado cuenta les voy a decir una cosa en Colombia de las marcas que más se venden es BMW de las marcas que más se venden es BMW pero alguien para alguien en su mente va a decir que un BMW no se vende que quién va a comprar eso pero se venden y realmente los productos de HGW sí son muy accesibles para todo el mundo el producto no es caro y quiero que tú entiendas esto cuando tú eres producto el producto el producto nunca va a ser caro cuando tú entiendes el producto si a ti alguien tú le hablas por ejemplo un café de ganoderma que es adaptativo que le sirve para la circulación para la digestión para el sistema inmune para el metabolismo para todo es un producto que si eres intolerante a la lactosa a la lactosa lo puedes tomar que es increíble para el estómago de todo es un producto que te cambia la vida te puede mejorar tu salud es un súper alimento yo no puedo comparar eso con un café que me pueda dar úlcera gastritis de todo esto no al contrario esto es una belleza cuando tú entiendes eso no hay producto caro no hay producto caro porque por ejemplo la gente paga por un iphone lo que paga hoy en día un iphone te puede costar 7, 10 hay iphone de 11 millones los más básicos están como en 3 y pico los más básicos de casi nada gigas ¿por qué? porque para la mente realmente eso es top es otro nivel ¿si me entiendes? entonces HGW es una marca asequible pero de otro nivel pero es asequible entonces lo que tú creas si tú en este momento me dices no Andrés es que ese café HGW ese café ganó hermano nadie lo va a comprar tienes razón porque nadie te lo va a comprar nadie pero si tú crees que es posible y se va a mover muchísimo pues te aseguro que vas a vender como nosotros vendemos les cuento una cosa la compañía hoy nos confirmó creo que estaba Wilson que vendió el mes pasado 1.230.000 dólares una cosa así el mes pasado en Colombia entonces a eso son más de 4.000 y pico millones el mes pasado o sea 1.200 millones 1.200 millones sí no, no, no ella dijo 1.2 millones de dólares dijo así 1.2 millones de dólares eso ha sido una locura porque recuerden que el récord lo tiene ahorita Bolivia con 2 millones de dólares al mes y nosotros ya lo vamos a alcanzar es el país que está creciendo de una manera acelerada por eso las cifras están impresionantes nosotros 1.200 millones ha sido bueno pero de verdad vender 1.2 millones de dólares es una locura que de hecho yo cuando lo dijeron dije en dólares eso es un plata a lo que voy es lo siguiente es que tú tienes que ser producto del producto y no rogar ya hijito entonces ¿qué hice yo? no rogar le dije a la persona miren lo que hice le dije a la persona tranquilo yo no te quiero convencer veo que de pronto a ti te invitaron yo le dije así pero tú no no, no de pronto no no estás interesado en este modelo de negocio lo que menos yo quiero le dije es convencerte yo no te puedo obligar porque si tú me dices yo le dije así que tú no tienes una proyección de 5 años de aquí a 5 años yo no puedo trabajar le dije sinceramente con alguien que no quiere yo no te puedo convencer entonces yo te agradezco mucho tu tiempo gracias si tienes alguna inquietud cualquier cosa para colaborarte y la dejé con la líder la líder habló un par de cositas y colgamos después la líder me dice que el hombre la busco que el hombre la busco y le dijo bueno ¿cómo entro? pues no tengo pero ¿cómo entro? ya pues como que si yo me hubiera puesto a decirle no hermano usted tiene que entrar porque es que esto y lo otro y tú tienes que tener no no es lo peor tú no puedes hacer eso ¿qué pasó? le creé un sentido de ah pues madre esto no es para mí le creé un sentido en su mente me rechazó ¿por qué me rechazó? yo sí quiero estar entonces 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 yo sí quiero ¿por qué? ¿sí? es como que la niña le diga no oye no no quiero ser tu novia el tipo bueno listo bueno no te preocupes un besito en la mejilla y sigue normal el otro día llega oliendo a loción delicioso el tipo y lo ven más seguro de sí mismo y todo va a cambiar la cosa oye no como que ven como que sí eso va a pasar en tu negocio entonces perder la postura hace que tú no tengas resultados la gente lo siente a kilómetros es como el miedo ¿ustedes no se han dado cuenta que el miedo los perros lo huelen? ¿ustedes no se han dado cuenta y sobre todo hay pilas que ese perro lo muerde ese perro huele el miedo y uno yo me acuerdo yo me acuerdo de chino de chiquito el perro no mordía a nadie pero a mí me daba miedo el perro en las fincas cuando uno ve los papás lo llevan a fincas y esos perros son las almas de Dios pero yo los ve y esos perros como que me miraban y a mí me daba un susto esos verracos perros y desde ya yo como que salía corriendo y se me lanzaban pero furiosos esos pero furiosos se me lanzaban con toda ¿por qué? porque básicamente eso es verdad yo creo que uno como que atrae esa vaina yo me acuerdo que antes de yo ahorita confío mucho en Dios y obviamente soy muy creyente pero en un momento en el cual uno a veces se deja guiar se deja meter mucho miedo por todo obviamente uno siempre tiene que como dicen no dar papaya pero hay gente que todo el tiempo vive pensando en negativo 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 todo el tiempo me va mal estoy mal me van a atracar me van a robar me va a pasar algo me va a caer todo el tiempo me van a atracar salen preciso lo atracan Dios mío o sea sé que estamos en lugares donde no hay que dar papaya ni nada pero hay que uno vivir confiando teniendo fe la vida es fe es creer todo el tiempo que las cosas van a estar bien la vida no es perfecta ningún camino es perfecto ni siquiera el más millonario que la gente dice yo quisiera ser Bill Gates Bill Gates debe tener una mano de problemas en la mente y todo el problema ya no es dinero pero vienen otros problemas cuando el problema no es dinero ¿qué otros problemas pueden haber? cuando el problema no es dinero yo creo que los problemas son más berracos porque a veces uno no tiene dinero entre comillas digo porque ya no me gusta hablar de esa manera pero lo digo a la gente que bueno el problema es vaya consiga algo pero cuando tú ya tienes dinero ahora sí dedíquese a tener una vida con un propósito entonces mucha gente puede llegar a tener problemas serios si no realmente ha tenido un proceso interesante lo bonito de las redes de mercadeo y de esto es que tú vas a tener un proceso de crecimiento integral por eso es importante en todos los aspectos ir creciendo gradualmente hay un libro que se llama creo que es la magia pensar en grande o no me acuerdo como se llama este pero nos habla de tú vas a crecer monetariamente en la medida que tú crezcas como persona y realmente nosotros mismos nos ponemos las trabas para crecer porque nosotros pensamos en que no nos va a ir bien pensamos en que este negocio quizás no es para mí en que es muy difícil en que yo le hablo a la gente y no me va a creer en que yo le hablo a la gente y no en que ese producto tan caro en que es que eso porque ese precio en que X podemos tener infinidad de cosas en la cabeza que a la final cuando nosotros vamos a hablar con alguien si yo por ejemplo voy a contactar a Jesús Carrillo y le digo hola Jesús ¿cómo estás? mira te quiero hablar como de un tema de pronto una oportunidad y le hablo así interesante pero tú no tienes que invertir mucho no la inversión es poquita y los productos son chéveres y así pues el man le va a parecer un fastidio eso porque yo no estoy mostrando como algo como ese algo que se siente porque Wilson Escarraga tiene resultados porque tú hablas con Wilson y se le siente una pasión tremenda él sabe que sí o sí va a ser exitoso en este negocio y él lo siente él dice yo voy a ir a China yo voy a tal yo voy a esto yo voy a... se siente la gente lo tiene que percibir en ti la gente me dice Andrés cómo voy a prospectar para tener éxito yo les puedo dar a ustedes miren les voy a dar el truco aquí sencillo si alguien quiere técnica técnica búsquese el libro que se llama GoPro esas digamos que es las técnicas básicas del networking por favor escríbanlo ahí Eric Worre GoPro entonces por ejemplo personas nuevas 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 por ejemplo tenemos aquí a Marisol que ella está arrancando en esta industria con muchas ganas en uno de los libros principales este del GoPro es buenísimo ¿cómo se llama? el libro por favor alguien de los caballeros puede escribir ahí lo pueden buscar también en PDF lo pueden comprar eso lo venden en todas las librerías GoPro de Eric Worre ¿listo? GoPro GoPro de Eric Worre ya les van a escribir ahí el GoPro exacto GoPro muy bien GoPro Eric Worre muy bien así tal cual ahí tienes la técnica ahí vas a tener la técnica vas a tener guiones vas a tener esto como digamos que el esqueleto pero pero yo me he dado cuenta que más que el esqueleto porque mucha gente tiene la técnica y eso se detecta cuando es una técnica impostada como así una técnica impostada yo por ejemplo nunca he ya hablado con Jesús hola Jesús ¿cómo estás? ay Jesús qué milagraso hace tiempo no hablábamos bueno Jesús tienes un tiempito para que hablemos Jesús te invito es raro yo a veces prefiero ir a la fija o sea que se sienta como que de verdad yo tengo éxito y te quiero contar algo Jesús que te puede cambiar la vida cuando yo hablé con Jesús lo llamé Jesús yo como te hablé más o menos recuerda ese momento cuando yo te llamé recuerda esa llamada hace ya desde el año pasado que te llamé ¿cómo fue esa llamada? recuerda bueno pues buenas noches para todo ese equipo muy buenas noches bueno primero un tono de voz muy enérgico ¿no? con mucha energía eso es importante tú no puedes llamar a una persona y hola buenas tardes no Andrés dio mucha energía en la llamada muy alegre me generó mucha expectativa porque me decía Jesús hay un proyecto hermano que esto es una locura y yo otro negocio ajue más chica yo ya me había salido del otro negocio ya estaba como dije voy a darme unas vacaciones pero Andrés generó mucha expectativa en mí y mucha emoción y la emoción es muy contagiosa yo lo vi a él muy positivo muy enérgico muy optimista con el nuevo proyecto entonces a mí eso me causó yo dije bueno si Andrés tiene estas sensaciones porque es algo muy bueno y yo en el primer momento que él me contactó yo dije bueno pues yo por no yo ahí le hubiera decidido hermano mándeme ya el link que me voy a registrar porque yo confío en usted pero no yo si no me hago le dije no mándame la información que la quiero revisar pero a lo que voy es que es muy importante la energía que tú implantes en esa llamada o en ese contacto digamos presencial con las personas es súper importante la energía la postura obviamente no lo veía yo pero siento que cuando me hizo la llamada él tenía una postura enérgica energía yo creo que yo creo mucho en eso en la energía bueno pues en ese momento pues te acuerdas todavía yo si me acuerdo cuando te llamé yo estaba caminando yo hablo caminando y voy dando vueltas porque estoy como como emocionado entonces yo no me puedo quedar quieto yo estoy hablando y estoy como caminando un poquito sobre todo cuando estoy hablando de algo que me apasiona entonces yo lo llamé y yo le dije Jesús tú vas a ser de las primeras personas esto es una chiva Jesús nadie lo sabe fue clave vas a ser primero y le dije tú sabes lo que puede pasar con eso yo le toqué los puntos y yo sé que a él le interesaban porque lo conocía uno todo va tocando entonces a él le gusta ser pionero le gusta estar bien posicionado le gusta un proyecto que sea legal entonces yo le hablé de la legalidad le dije mira productos todo esto la legalidad hermano lo que estábamos buscando le dije cómo puede ganar le dije mira tú ganas por tu patrocinador ganas por esto le hablé de los puntos lo emocioné tú ganas yo necesito que ustedes aprendan esto del plan de negocio y es que voy a hacer una llamada con alguien digamos aquí va a ser un ejemplo va a ser un ejemplo vamos a ver con Gloria que Gloria también a ver Gloria yo te voy a llamar normal y a Gloria yo le voy a hablar normal como yo digamos que Gloria ya la conozco a ver Gloria hable tu micrófono yo te voy a hacer como si fuera una llamada entonces miren tú tienes que tener claro que te gusta el negocio que te gusta y traslada lo que te gusta para mí en ese momento no lo decía tan claro como ahorita pero yo lo decía muy genérico lo que me gustaba pero lo decía con una visión grande entonces básicamente sería así hola Gloria ¿cómo estás? ¿tienes un minuto Gloria? hola Andrés claro que sí ok pueden tenerlo todo le dije ¿tienes un minuto? porque yo no puedo empezar a hablar si yo no sé si está cocinando si está cambiando el niño o está en una diligencia ella me acaba de responder que si tiene un minuto ¿está claro? ¿listo? entonces yo le dije hola Gloria ¿cómo estás? ¿tienes un minuto? entonces me dijo sí cuéntamelo todo Gloria mira eh Gloria pues realmente te contacto porque yo sé que tú eres una persona que ha luchado mucho en la industria de las redes de mercadeo que la conoces pero tengo algo donde realmente vas a ganar y vas a cumplir todos tus sueños Gloria comienza como que ah sí eso es lo mismo yo ¿cómo fue Gloria? más o menos otra de lo mismo Andrés no puede ser eso yo ya no creo en eso me decía prácticamente eso yo no es que yo no he sido buena me dijo yo no he sido yo le dije Gloria tú sí has sido buena lo cual es que no has estado en el vehículo correcto ella pero yo le dije mira Gloria aquí tenemos productos de consumo masivo imagínate tu ganar dinero cada vez que te cepille los dientes que tomes agua o sea café te haces café de todo tipo a muy buenos precios Gloria algo que me emociona mucho esto es una sola línea ya tú no tienes que porque Gloria estaba es que yo no puse mal yo acomode mal en mi otro negocio yo la embarré yo es aquí Gloria aquí esto es una sola línea no te tienes que preocupar por nada más una sola línea fuera de eso la recompra Gloria que es importante que tengas recompra porque eso hace que pues tú tengas un cheque estable es de 20 dólares 80 mil pesos al mes mínimo o sea o sea que eso hace que todo el mundo tú Gloria tú conoces personas que se puedan sostener en un negocio con 80 mil pesos al mes sí claro todo el mundo se sostiene con 80 mil pesos en un negocio muchos muchos ok eso hace que más del 95% de las personas pues se sostengan en un negocio como esto y te ganas el mismo cheque de toda la gente dime a alguien que tú conozcas que le gusta emprender Gloria dime un nombre de alguien un nombre de alguien que le gusta emprender sí así que sea como tú que ha trabajado contigo cuéntame pues tengo varios socios tengo varios socios que les encanta emprender que que tienen trabajan conmigo tenemos la misma visión don Alberto Zapata y la señora Florinda Rodríguez que está en Chile don Alberto mira que don Alberto Florinda digamos que don Alberto entra en tu negocio y si don Alberto se gana 100 dólares tú te ganaste 100 dólares ¿cómo te parece eso si se ganó 1000 dólares tú te ganaste 1000 dólares porque hay varios bonos que son te ganas lo mismo que ellos o sea que si tú tienes imagínate que don Alberto se gane 10.000 dólares ¿te imaginas Gloria que es lo que pasaría con tu negocio? ¿tú conoces gente como tú mejor que tú Gloria? sí sí mejor que yo muchos sí pero pues estamos en el aprendizaje también que es lo más importante miren básicamente miren como Gloria está hablándome normal fue una conversión yo hago una conversión un poco también enérgica creo que eso también lo sintió Gloria como un optimismo y una cosa que a eso yo no sé si en algún momento a ella le chocó porque ella me decía ah sos más de lo mismo pero yo fui tan contundente le dije Gloria mire le dije eso Gloria no es más de lo mismo te lo prometo se lo mire se lo garantizo se lo garantizo Gloria ella se iba a rajar le dije pero si tú quieres seguir igual hágale tranquila entonces llegó un momento y me dijo ah bueno yo me demoré me demoré un mes para arrancar lo uno porque no tenía en el momento el dinero para arrancar lo otro empecé a compartir la información y las personas a las cuales yo les compartí la información me decían está muy bueno y sí está espectacular yo les decía bueno hagámosle hagámoslo hagámoslo hagámosle hagámoslo con ganas que de verdad vale la pena porque yo o sea yo soy como digo yo explodo mucho o sea me gusta investigar yo empecé a buscar videos empecé a buscar testimonios de los productos no me fijé tanto pronto en el plan de pagos pero sí me fijé mucho en los precios de los productos realmente y tener uno el conocimiento de los precios de los productos los beneficios que los productos tienen es muy muy importante para hacer porque no todas las personas que uno conoce y crea negocio se van por la parte económica muchas personas se van por la parte de los productos entonces ¿qué testimonios o cómo cómo tú me garantizas que el producto realmente es bueno? pues pruébalo porque yo tengo mi testimonio y te lo puedo decir con honestidad que el producto sí funciona pero mucho mejor si tú lo pruebas y tienes tu propio testimonio y decir realmente funciona pues ahí es donde donde vamos a ver los resultados en parte económica así es Gloria mira acá es importante uno tener seguridad ¿qué hice yo en ese momento con Gloria con Jesús? esto siempre les envío información y yo nunca acosé a Jesús oye Jesús ya oye Gloria vas a entrar ya nunca realmente no yo simplemente les mandé una buena información y seguí mi camino mientras que Jesús tomó la decisión muy rápido Gloria se demoró un tiempo pero mientras que Gloria entró yo seguí entrando gente 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 hasta que Gloria dijo ay ya entonces después de que entró Gloria seguí entrando más gente 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 porque aquí hay cosas que tú tienes que entender tú no te puedes emocionar mucho cuando una persona te dice sí y tampoco te puedes defraudar cuando una persona te dice no entiéndeme esto hay gente que pasa de la risa al llanto y se vuelve un carrusel de emociones que no puede ser o sea cuando te dicen sí es algo natural cuando te dicen no es algo natural tú no puedes estar de sí buenísimo el negocio es genial no ay eso es una porquería yo no 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 esto es normal es natural en tu negocio que te digan sí o que te digan no si te dicen sí claro tú sientes alegría normal bueno vamos a trabajar lo conectas al sistema todo y sigues y sigues lo conectas al sistema quiere decir que ellos van viviendo de la sábia miren por ejemplo Gloria aquí está yo no tengo que decirle Gloria te conectaste no porque ya está en el grupo está con toda la información si necesita algo hablamos o cualquier cosa pero yo no puedo estar detrás de alguien oye Jesús será que te conectas porque también le va a pasar que hay gente que se escribe y no hace nada es normal hay mucha gente así entonces tú tienes que seguir y cómo tienes que seguir colocando historias de éxito en tus estados historias productos publicando cosas hablándole a la gente en la calle en donde quieras en ferias en donde tú a donde te parezca o sea en todas partes hay un posible cliente y líder de HGW pero tú tienes que buscar un sí o un no tienes que decirle a las personas oye vecina ¿usted no le gustaría distribuir estos productos? ay como así ya mi amor déjame esto que te coca vecina ¿usted no le gustaría distribuir estos productos? vale pues este cafecito ¿qué tal vecina? vecina mire este jabón y ya vecina ¿le gustaría ganar dinero con todos estos productos? a nivel de mi vida ¿les parece difícil hacer eso? pero si tú no estás convencido si tú no crees hermano la gente es como los perritos siente tu necesidad es cuando mire esto es un negocio buenísimo ¿usted cómo le ha ido? no estoy empezando hasta ahora si usted me dice que sí usted es mi primer derecho por favor no eso no ay no muchas gracias yo te llamo de verdad que sí yo te llamo la gente no quiere buscar gente así lastimosamente la gente no quiere eso y no te lo dice ¿no? ay no Lucy déjame yo ay jesucito de verdad hermano la gente quiere a alguien miren ¿cuánto has ganado? uy no aquí hemos ganado tremendamente ¿pero cuánto? no hemos ganado es que ni para qué te digo mi hermano ¿sí? ay tú no tienes que decir intenta ¿cuántos ganó? no no yo esta hora empecé en mi primer día de escuela y yo no ten postura ten postura mira yo te puedo decir es que estoy aquí te voy a decir algo Jesús aquí hay personas ganándose seis mil dólares semanales ya aquí en Colombia o sea veintipico millón tenemos una persona que se gana ochenta millón empieza a hablar así hable hable pero hable con postura habla con postura habla del producto pero cuando no pero cuánto se gana no pero si se ganan esto usted conoce a alguien que gane ah pues sí yo creería que sí pues yo pienso yo quiero lo que pasa es que no soy bueno soy nuevo que pasa que la gente no entra no entra contigo la gente no entra porque la gente necesita verte apasionado que tú te cuelgues casi que ese café casi que tengan el señor de los cafés de las toallas del señor de las cremits de todo no importa es un negocio tremendo el que tenemos yo soy el señor de a mí ya todo yo tengo una empresa y no soy el señor de las toallitas de las cremits la gente lo puede decir yo tengo una franquicia de negocio yo tengo un negocio global una franquicia internacional y tengo productos de todo tipo y si alguien yo escucho que alguien tiene valores menstruales yo le digo es un producto increíble y le muestro testimonios y todo no esto es genial ya eso es lo que yo hago como se dan las cosas las cosas se dan cuando tú haces las cosas de verdad queriendo porque tenemos gente que lleva un mes ya tenemos por ejemplo una persona en Perú que se llama Venus en un mes ya va a ser plata y hay personas que llevan mucho más tiempo y no lo estoy juzgando pero porque hay gente que sí hay gente que no porque hay gente que cree y se da la pela porque cree cuando tú crees que puedes lograr algo así te raspes tú vas y llegar a esa meta pero cuando tú no crees ay no es que me dicen que no no estoy teniendo resultados no es que no yo salgo y no hay gente que sale y como ya tiene miedo que no ha tenido resultados no le dice a nadie y si hacen el balance a cuántos le dijeron cuánto producto mostraste a quién le diste demostración qué video compartiste a quién a quién llamaste y cómo llamaste porque si tú llamas a alguien llámalo así te voy a explicar algo muy sencillo la llamada cuando tú haces una llamada quiero hacer una llamada con Marisol Marisol puedes abrir tu micrófono Marisol te va a hacer una llamada así Marisol Marisol que quería ya activé ya activé mi audio listo Marisol perfecto primero hazme tú una llamada cómo tú me harías una llamada hablarme a HGW hola Andrés qué tal cómo vas hola con quién hablo con Marisol no sé si me recuerdes en algún momento estuvimos trabajando juntos o algo así y tengo tu número guardado entonces decidí comunicarme contigo ay Marisol cómo estás qué milagraso qué bueno qué bueno que me tienes ahí agregado ya agrego tu número ok perfecto cómo vas bien bien aquí con un negocio tremendo estoy entendiendo aquí por una oportunidad perdona interrumpo ahí tú me vas a ofrecer a mí la oportunidad o yo te estoy llamando a ti para ofrecer tú me la estás llamando pero yo te estoy hablando como te podría responder alguien ok bien perfecto ah sí estás en una oportunidad qué chévere me parece muy bien te comento que yo también estoy en las mismas wow wow excelente bueno pues cuéntame un poco sí claro quiero comentarte precisamente por eso te estaba llamando porque sé que eres muy pilo que te encanta emprender y pues decidí comunicarme contigo para eso me siento feliz llevo muy poco tiempo en este proyecto pero pues estoy súper feliz porque siento que estoy en el lugar correcto en este momento ¿cuánto tendría que invertir? sí sí hay que hacer una inversión y depende de ti de la capacidad que tengas pues en este momento como tú tienes un proyecto y te está yendo bien entonces la idea es que tú llegues no es que la verdad digo lo que pasa es que te hice solo en la inversión porque la verdad ahorita no quiero nada de negocios de inversión y eso o sea yo sé que tú me quieres ofrecer cosas de inversión y eso y todo y pues estoy empezando como te dije un proyecto pero te tengo que dejar pero es que la verdad negocio de inversión y eso yo no no quiero bueno bueno te comento te comento que realmente vale la pena o sea si quieres nos sentamos tomamos un café porque realmente vale la pena la oportunidad que te quiero compartir y después de que la conozcas entonces ahí si me dices sí o no y no te voy a perseguir ni nada de eso no yo te agradezco mucho pero no yo ya conozco esas empresas de inversión y eso yo ya conozco y todo eso son como pirámides y todo eso Mari te agradezco mucho pero no la verdad no muchas gracias si realmente hay muchas personas que tienen ese concepto que tienes tú de que son pirámides pero te cuento que este negocio realmente no es ya sabemos que si es una pirámide no se está manejando un producto pero aquí estamos manejando productos y sobre todo que son productos de primera necesidad ¿por qué? porque todos los días nos cepillamos los dientes tú te cepillas los dientes Andrés alto Mari alto alto tú no puedes tú no puedes llegar a eso perder el prospecto ok tú tienes un prospecto así no es un prospecto o sea tú tienes que clasificar los prospectos ¿si me entiendes? ok yo te voy a llamar a ti ok yo te voy a llamar a ti y háblame como tú quieras ¿si me entiendes? puede ser que me hable ruda o no yo simplemente te voy a hacer una llamada a ti bueno hola Mari ¿cómo estás? hola Andrés ¿cómo vas? muy bien muy bien Mari ¿tienes un minuto? sí estoy aquí cocinando pero sí mientras que eso me vas contando bueno me alegra mucho que que pues estés ahí a estas horas en tu casa y cocinando y todo esto no sé si ya pudiste pues remodelar la cocina que me habías dicho que querías pues remodelarla hay un montón de cositas pero te tengo realmente el vehículo para que puedas yo te tengo algo que yo sé que te puede llamar mucho la atención para que puedas lograr todo esto pero solamente necesito que tú puedas ver algo que yo te voy a enviar a tu whatsapp bueno ¿qué me vas a contar? algún negocio de inversiones de cosas te comento que he aceptado algún par de negocios y no me ha ido bien entonces realmente no no me siento como capaz de hacer eso de pronto no tengo la habilidad para esas cosas entonces decidí que no quiero volver a saber nada al respecto te entiendo Mari pero te interesa realmente todavía quieres remodelar y todo eso tu cocina y todo eso pues sí realmente sí porque pues tengo todavía veremos voy como en la mitad de las cosas que estoy haciendo pero pero no de inversiones y eso realmente no quiero saber qué bueno no me encanta me encanta eso entonces este video que te voy a mandar es para ti entonces me lo aceptas ahí te lo envío para que lo mires y quedo pues no sé a qué horas te podría escribir o te llamo para que me des tu opinión y es un videíto muy largo o corto ¿cuánto voy a durar? ese video está perfecto para realmente míralo te puede cambiar radicalmente la vida te lo envío entonces dime una vez porque como te digo realmente tengo ahorita una reunión pero dije me acordé de ti y tengo que enviarlo porque después se me olvida entonces ¿te lo puedo enviar? listo compártelo no te garantizo que sí lo voy a mirar pero no te garantizo que vaya a tomar ninguna vez no te preocupes solamente quiero que lo mires bueno muchas gracias listo ok antes gracias a ti listo ¿qué pasó ahí? ¿qué sentiste tú ahí? no me sentía acorralada me sentí tranquila pues sí sin ningún compromiso y te sentiste que yo no me encarrilé a convencerte que esto era tú me dijiste que no querías inversión tú me dijiste ya yo te dije ok excelente punto ok sí solamente eso un segundo que aquí mi hijo déjenme un segundito un segundo es que aquí mientras yo voy haciendo esto aquí mi hijo empieza a pero bueno a lo que voy es esto ustedes entre más sencillos o sea cuando ya tengas mucha experiencia y cuando tengas amistad como yo la que yo tuve con Jesús tú le puedes contar el negocio de una como yo lo hice con ellos y yo les hablaba y les decía mira porque yo sé que ellos entienden este lenguaje y entienden el apasionamiento pero muchas personas están iniciando en las redes y se van a enredar tú por ejemplo querías ya explicarme que por qué el producto que por qué esto que por qué lo otro que eso es muy bueno porque tienes ya conocimiento en tu corazón y en tu mente y todo pero eso mata un prospecto eso lo mata eso no tú solamente necesitas que él vea lo que tú necesitas que él vea cierto tú solamente le dices oye lo puedes llamar tan sencillo como hola Mari cómo estás mira Mari te quiero es que no tengo mucho tiempo pero te quiero mandar un videíto que realmente te puede interesar y me das tu opinión solamente me puedo llamar así tú qué me dirías a Mari sí ok sí sin atacar a nadie sí yo sí estoy atacando a la gente tú no tienes que responderle a nadie nada simplemente vas a mandar la información porque tú no sabes que ese video de pronto que tú envíes del negocio la toalla higiénica del café de algo que tú envíes o un compendio de todo le pueda tocar a alguien tú lo único que necesitas es que en esa llamada la gente vea el video por eso la llamas cuando no tienes nada de confianza de pronto que tú puedes mandar un video pero es chévere si tú la puedes llamar y decirle oye mira primo quiero que veas esta información ay de qué es prima ahora hagamos hagamos yo te voy a hacer esa llamada ahora tú me vas a hacer esta llamada así como yo te dije ¿listo? y tú me vas a hacer ya para terminar y que ustedes listo dale dale ok hola Andrés ¿cómo vas? hola Mari ¿cómo estás? bien gracias a Dios todo ahí marchando bien qué buena cuéntame ¿en qué te puedo colaborar? bueno realmente pues quería saludarte saber cómo vas y resulta que tengo algo genial que compartirte entonces quiero compartirte a tu whatsapp un pequeño videito para que lo mires tú me dirás si lo miras hoy mismo y luego volvemos a hablar o si lo miras de pronto en la noche y mañana nos comunicamos a ver me gustaría conocer tu opinión acerca de lo que te quiero compartir sí mira no tengo mucho tiempo si tú me adelantas un poquito como de qué se trata dime de qué se trata y pues yo te daría una vez la opinión lo que pasa es que pues voy a salir de viaje y demás ok tengo una oportunidad genial es una oportunidad y realmente es algo importante entonces me gustaría que primero pues miraras el video y después volvemos y hablar me gustaría conocer tu opinión no pero ¿de qué es la oportunidad? dime un poquito la oportunidad es una oportunidad de negocio grandiosa que hay en este momento llegó hace muy poco a mi vida pero me siento feliz estoy muy satisfecha con los resultados que he tenido entonces como sé que eres un chico tan piloso pues quiero compartirla contigo ay Mari la verdad te agradezco mucho pero no yo no quiero emprender no te agradezco mucho pero bueno muchas gracias ¿qué pasó ahí Mari? ok bien gracias por atender mi llamada y hablamos más adelante Mari ahora te la voy a volver a hacer yo a ti házmela tú a mí o sea yo te la voy a volver a hacer a ti y tú intentame responder así ¿qué pasó ahí? te llevé a un punto donde te pedía más información y me la dabas eso no puede pasar porque te estaba llevando a mi terreno dime ya por favor tal cual ahora digamos que yo te voy a llamar a ti nuevamente y te voy a volver a consultar intenta ser difícil ¿bueno? ok listo hola Mari ¿cómo estás? hola Andrés bien bien gracias a Dios ¿tú cómo estás? muy bien ¿tienes un minuto? pues aquí estoy haciendo algunas cositas pero sí listo cuéntame ¿de qué se trata? menos mal es que yo no yo no tengo mucho tiempo la verdad estoy de viaje pero te tenía que compartir una cosa así súper urgente que yo sé que te puede interesar realmente voy de viaje y te tengo que compartir algo te voy a mandar un videito a tu whatsapp me lo puedes aceptar y lo miras y quedamos pendientes ¿pero de qué es el video? o sea ¿de qué se trata? mira quiero que lo mires y ya hablamos ¿te parece? te lo envío de una vez pues realmente no ahorita soy ocupada Andrés entonces pues créeme que no no lo voy a mirar ahora no tengo muchas cosas en la cabeza y no ah listo Mari no te preocupes entonces hablamos en otra oportunidad bueno Dios te bendiga ok gracias Andrés hecho bien entendido ¿no sentiste que te dio como ansiedad de Oga así Mandelón? sí ¿qué pasa? yo no caí en el puento de tú dime qué porque qué pasa no pues sí dime más no pues es que tú vas a dime más y no son café no es que es ahí donde damos demasiado no deja que la persona realmente mírelo la oportunidad a menos que realmente sea una persona que tú ya sepas que tú que vas a intentar irte el todo por el todo con ella pero si tú realmente estás empezando y esto esa es la mejor técnica ¿tiene alguna otra pregunta? algo ahora sí bueno no sé nuestro diamante también Wilson Escárraga que está acá no sé si quiere opinar algo Jesús alguno ya como para ir terminando ¿cómo les ha parecido ahí? hola Andrés ¿cómo estás? ah Jesús Valle Jesús Valle Jesús Valle quiere llamar quiere llamarte ah dale Jesús dale dale Jesús adelante llámame hola Andrés ¿se me escucha bien? hola Jesús ¿cómo estás? sí claro que sí ok ahí te voy a llamar es que me hizo gracia el asunto este y quiero poner un ejemplo entonces yo te hablo y te digo hola Andrés ¿cómo estás? este soy Jesús no sé si me recordarás estuvimos hace un tiempito un par de años estuvimos compartiendo en la misma empresa este una empresa coreana estoy seguro que recordarás claro claro Jesús ¿cómo no? claro claro que sí te recuerdo oye oye fíjate que mira ahorita ando con muy poquito tiempo tengo un día muy 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 ocupado estoy a punto de entrar en una reunión ahorita pero me acordé de ti y me gustaría que pudieras checar una información es un vídeo muy cortito apenas dura siete minutos este porque no quiero robarte mucho tiempo y me gustaría que este pudieras checarlo y yo en el transcurso de mañana pues te puedo mandar un mensajito y concretamos para una llamada porque me gustaría mucho saber tu opinión sobre eso pues Jesús adelantame un poquito porque pues la verdad pues de cómo de qué se trata ok mira como te digo yo ahorita no 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 te lo puedo decir en dos palabras esto es algo muy grande este y además este como te digo estoy a punto de entrar en una en una reunión ahorita pero checa son apenas siete minutos yo te lo mando ahorita en un momento ya ya están anunciándome este yo te lo mando ahorita en un momento y cuando tengas tiempo no tiene por qué ser ahora en la tarde en la noche que tengas un ratito son siete minutos nada más este pues lo checas un poquito y mañana hablamos ay Jesús ¿te parece? Jesús yo sé que tú eres de esos yo sé que tú yo te conozco tú eres un líder es un negocio ¿cierto Jesús? ¿perdón? es que yo te conozco yo sé que es un negocio y yo la verdad estoy como súper enfocado ahorita ok no tienes por qué desenfocarte yo lo único que te pido es que yo me gustaría tener tu opinión ok no te estoy invitando no te estoy diciendo oye tengo un gran negocio simplemente me gustaría que tú vieras este video y mañana charlamos y me des tu opinión para mí tu opinión este realmente es importante yo te reconozco como líder que eres y me gustaría saber qué es lo que opinas de esto listo Jesús de una vale enviar ok ok venga nos vemos mañana te hablamos gracias ahí lo bueno es que Jesús no cayó en mi trampa ni nada me edificó fuera de eso me volteó las palabras y mientras cuando yo le dije no es que es el que estoy de negocio me está quitando no te estoy invitando a nada tranquilo míralo te interesa bien tranquilo no pasa nada es eso lo que la gente nunca quiere sentir es que le están vendiendo algo yo me acuerdo que cuando entramos a Jesús cuando entró Jesús al negocio yo le decía Jesús ten una posición yo sé que tú estás teniendo un éxito tremendo allá ten una posición tranquilo no pasa nada o no Jesús correcto correcto así fue así fue ya cuando el se dio cuenta ya estaba aquí cuando el se dio cuenta ya estaba ya estaba aquí eso es lo que pasa es que Jesús es muy curioso y solamente entró para consumir este pero Andrés llegó y me mandó un porretonazo de información ahí de golpe y yo dije yo no voy a ver todo esto vi un poquito de un video y ya pero pues como digo soy muy curioso y empecé a ver y otro poquito y otro poquito y pues cuando me di cuenta pues ya estaba ya estaba ahí excelente así así son las cosas yo hubiera podido perder a Jesús en el primer momento si yo lo invito yo no lo invité yo simplemente lo saludé le dije Jesús mira esto es interesante pero nunca lo quería desedificar simplemente siempre con el respeto y todo que él se merece siempre fue así lo mismo igual que que con Jesús Carrillo y con todo siempre tú debes eh qué pasa a mí por ejemplo me llama gente Andrés que le tengo un super negocio de qué se trata no somos una comunidad pues una comunidad que no es un proyecto maravilloso es un proyecto como no es un proyecto increíble maravilloso donde vienen unicornios pero pero no es que no te puedo decir nada solamente que es maravilloso ultra genial maravillosísimo no eso no sirve porque ya si a mí me dicen mira es algo tremendo ¿quieres verlo sí o no? no pues la verdad no yo siento en mi corazón que me cerré algo que de pronto me hubiera podido llamar la atención tú tienes que ser fulminante quieres ver esto como me decía Jesús o o o la técnica que Jesús hace aquí y es quiero tu opinión porque te valoro como líder quiero tu opinión porque tú eres alguien que sabe de esto tú ya simplemente estoy diciendo que es una asesoría tuya ahí como que tiene que ser muy soberbia la persona para decirte no no me interesa ¿me entiendes? tiene que ser muy soberbia entonces pues muchas gracias de verdad Jesús por tu ejemplo no sé Wilson si nos quieres contar algo cualquier cosita y ya vamos a ver no pues que rico entrar con ustedes a un zoom ver la la clase de líderes que hay acá definitivamente de otro nivel y pues no que nunca se den por rendidos porque estamos de verdad en un proyecto maravilloso a mí cualquiera me pregunta y la verdad lo que decía Andrés estoy muy enamorado de esta compañía porque pues he pasado por muchas y llegar a un proyecto de estos nunca me voy a dar por rendido hoy hablaba con la gerente Nora acabé de hablar con ella un buen rato y yo le decía yo nunca había visto algo tan bonito como esta compañía y pues eso se nota en uno se nota en uno el amor que uno tiene por la compañía ver los productos ver todo lo que hay alrededor de esto yo le daba hoy las gracias a la gerente por ver todo lo que está pasando que no nos ha dejado sin productos que hubo máster hasta el último día a pesar de que hay falencias acababa un producto pero hacían lo posible por ponérnoslo entonces estamos en la compañía correcta habrán falencias en algunas partes pero tenemos que corregirlas ir por ellas y luchar todos unidos en equipo para que todo eso se vaya solucionando entonces invitarlos a que nunca dejemos esta compañía la verdad que es lo mejor que nos ha pasado yo sé que a ustedes también porque todos traen mucha experiencia y vienen de cosas difíciles muchos venimos de cosas difíciles encontrar esto como una base en el desierto definitivamente nos lleva a hacer cosas grandes los viajes hoy que estábamos hablando del viaje a San Andrés con todo lo que lo dan el de China yo ya me quiero ir para China de verdad que el que no quiera correr acá el que no quiera ver todo lo que hay por ejemplo imagínate en San Andrés es escoger uno de los mejores barcos para tenerlo o para una cena con el atardecer o sea una empresa que nos da lo mejor merece lo mejor de nosotros tremendo y ustedes tienen al mejor porque Andrés Pavón es un teso yo lo admiro mucho la verdad es un día súper importante una persona enfocada quiere lo que hace y les transmite con ese amor tienen al mejor o sea que tienen todo para llegar muy lejos muchas gracias Wilson muchas gracias por tus palabras a Jesús Valle Jesús Carrillo a William que estuvo todo el tiempo conectado a Gloria a Lucenit y perdónenme que no los nombre a todos pero para mí todos son piezas fundamentales Lucenit que ahora la veo súper conectada también qué rico esto de verdad o sea a Luis Acevedo también por ahí está María Dolly quién más veo por aquí perdónenme que es que yo los quiero a todos la verdad leo Pacheco lo veo ahí también Leo tremendo hermano estás por ahí yo sé que Leo va a llegar muy lejos acá mi hermano quién más está por aquí Gladys Ramiro Luto Zoraida Zoraida cómo estás Marina Jacqueline María Isabel José Alisto también tremendo José Alisto de admirar la persona siempre está ahí también lo veo muy firme Elizabeth Nancy Cuero José Gabriel Luis Uceche Edison Flores Claudia también siempre y queriendo hacer más Elizabeth bueno de verdad todos perdónenme que no los nombre a todos Francia Claudia Angie Romero Germán Capera bienvenido hermano yo sé que estás también con toda bueno de verdad todos Lucy también todos de verdad discúlpenme si no los puedo nombrar a todos lo único que les puedo decir es que a cada uno los llevo en el corazón Marisol también estás con muchas ganas Lupita también a todos yo creo que todos son piezas fundamentales que hacen que esto sea una realidad entonces lo único que les puedo decir es que disfruten la compañía disfruten cada momento el proceso y tengan seguridad ustedes mismos crean crean en lo que están haciendo hablen con esa pasión y verán que van a tener resultados fíjense muchas gracias Jesús Dios los bendiga a todos chau chau que van a tener chau